De un pueblo de Michoacán salí muy de madrugada con una carga muy fina que a la frontera llevaba en una troca viejita para que no sospecharan Me hicieron varias señales en un retén federal el dedo ya estaba puesto, me les tenía que pelar nomás volaban suburbans de agentes de judicial Diez patrullas federales eran las que me seguían mi troca no era del año pero que recio corría con su motor arreglado muy fácil me escaparía Me encantilaban las luces, las sirenas me aturdían y por bocinas me hablaban agentes de policías yo estaba muy bien seguro que a mí no me alcanzarían Que gusto era el que tenía cuando yo me les pelaba valor me sobra y demás pa eso de las escapadas no crean que soy presumido, me gustan esas jugadas Siempre me la rimo solo, no me gusta acompañado porque los grandes amigos son los que me han traicionado más vale pájaro vivo y no cien que hayan matado Yo no ocupo celular, tampoco claves privadas esos son puros pretextos que no sirven para nada hay que tenerlos bien puestos y no andar con chivateadas